¿Qué es la discusión de San Vicente? Los afiliados pueden acercarse, escuchar para ir aprendiendo, el día de mañana ser delegado y sí tener su voz, ¿no es cierto? Entonces, con ese mandato que ya se viene de San Vicente, se tocó y querían hablar acá la gente. Han ido muchos empleados municipales, alengados no sé por quién, y querían hablar. En un momento yo me acerco a hablarle al compañero, que no es así, porque yo en todo el plenario que me fui, pedía permiso para hablar, para contar mi situación y me daban, votaban, y si ganaba el voto favorable, yo hablaba. En esta oportunidad no hubo consenso, no hubo voto, y ahí fue entonces, no, porque allá en San Vicente, porque aquí, porque allá, y ahí es que se armó la trifulca, pero nada de eso, ¿viste? Entonces, son así, grito, 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 no hubo agresiones, no hubo golpes, ni nada, por suerte, ¿no es cierto? En un momento parecía como que estaba cuestionada la figura del secretario general de ATE aquí en Puerto Iguazú, Adrián Jercópulo. Es que, como se dice vulgarmente en la jerga, ¿no? La cabeza de Adrián tiene precio, a nivel provincial, tiene precio, lo quieren tumbar, porque es una persona que no necesita de, como ha sucedido en anteriores gestiones, ¿no es cierto? De comprarle al secretario gremial. Extraño la actitud de que justamente nosotros hemos ganado las elecciones, con Elpidio, con Estela, metiéndole a Adrián como secretario gremial, y ellos se retiran, inclusive ayer en la asamblea, en el plenario, ellos se retiraron. ¿Quiénes son ellos? Son Estela, Elpidio, los que vienen, los del Dorado, que son muy conflictivos, unos par de muchachos de Posada también, que son de, están patrocinados por Lozada, ¿no es cierto? Gente de Lozada, están patrocinados ahí, están metidos ahí, haciendo la vida imposible dentro del gremio. Es lo que la patronal quiere hacer hoy meter gente dentro del gremio para desatabilizar cómo está la CTA, por ejemplo, Michelli por un lado, Jackie por otro. ¿Se habría incurrido en una actitud no procedente cuando se separa a dos personas que fueron legítimamente elegidas por voto? No, no son separados. Ellos siguen en su cargo como prácticamente Graciela Jiménez y Mari Miranda, usted me dice, ¿no? Ellos siguen en su cargo, nada más que no están ejerciendo la Secretaría de Finanzas porque está intervenida en el artículo... ¿Intervenida la Secretaría de Finanzas por qué? No hay rendiciones de cuentas, por ejemplo, a la señorita Graciela Jiménez, que es la Secretaría de Finanzas, le faltó alguno papelito de rendición de cuentas. Si ella decía, mira, yo me gasté en esto en mercadería y presentaba la boletita, perfecto, se solucionaría, pero hay un faltante de plata donde ella no rindió la cuenta, donde se intervino a través de la CDP Nacional, porque el artículo 47 es clarito del estatuto, dice cuando hubiere un conflicto entre las seccionales, interviene CDP Provincia o CDN Nacional.